probablemente este sea uno de los vídeos más honestos que vas a ver en mi canal porque está hecho a las piñas así nomás tres ingredientes tenía ganas de comer algo rico para el mate abrir la heladera no tenía nada pero encontré una masa hojaldrada quesito rallado y bueno dije vamos a armar unas palmitas saladas unos bocaditos materos y bueno más hojaldrada materia grasa no encontré manteca no tenía manteca pero tenía mayonesa dije con vos con vos es la cosa si esto sale bien lo comparto si no bueno listo me empacharé sola vamos a agarrar una hoja de las dos hojas no tapas de empanadas de masa de hojaldre como verán está lleno de sombras porque no tenía las luces no tengo nada pero te lo voy a compartir igual porque quedó rico me gusta incluso para bocaditos de cumpleaños mezclé mayonesa cantidad que quieras y quesito rallado yo soy fan del quesito así que le puse bastante y encima le espolvore más como verás le unté todo ese menjunje a las tapas de pascualina estas hojaldradas y después formé como una especie de corazón quedó raro y la verdad para que te voy a hacer mentir si sí sí quedó rara y que muy que no se unía mucho tampoco le di mucha voluntad no le puso mucha voluntad quería el bocadito quería tomar mate con algo rico después lo corté a la mitad como si fuera sushi mitad ahí está ves que tiene como tremendos espacios de aire pero como es hojaldre esto crece así que no me iba a expresar con eso el corte los bordecitos para emparejar mitad mitad de la mitad mitad de la mitad de la mitad y esto ya tengo un horno que se está precalentando no me preguntes la temperatura suponete unos 200 grados 180 no importa porque en realidad es hasta que se te dore mi horno está funcionando horrible así que me cocina las cosas no sé de abajo a veces de arriba es como que hace lo que quiere yo lo dejo sé feliz lo metí en el horno y lo fui mirando cuando sentí dolor que ya como olor a rico fui me las cocinó más de abajo que de arriba mira abajo casi que me las quemó no pasa nada me las iba a comer igual tenía hambre y arriba estaban paliduchas pero queribles igual no te van vamos a discriminar palmita matera o con el cafecito cafeteras como mira esta está linda dije contigo la cosa mira qué linda que sos vamos a probarte están calentitas recién salidas la probé la verdad que está riquísima aceptada por la familia dije esto me van a lapidar cuando le diga que la sé con mayonesa pero no bueno un poquito de colesterol no le hace mal a nadie tan riquísimas miren y busqué la más bonita a mi entender para sacarle unas fotitos y presumírselas y nada se terminó la receta no es una receta era bueno nada un tipo para el mate te mando un beso enorme te quiero mucho y nos vemos la próxima chao y